Estamos actualmente con la Salema en un solo arenoso, viña vieja, y nos encontramos una viña totalmente en reposo. Lo cierto es que ahora es el momento de brotación, ¿vale? El momento de brotación es desigual, va a depender de la edad del viñedo, del momento de poda, el tipo de suelo que esté y las temperaturas que se den en febrero. Actualmente esta viña está en reposo, ¿por qué? Porque se ha podado tarde y no se han movido los suelos. Gracias por ver el video.